Rocio Llanes Con el minuto 42 se va por la boda Si, bueno, estamos por las manos tranquilos de lo que trabajamos en la semana Se planteó, se vio Si bien cometimos un error que se vio el gol Fue una lástima, pero nos vamos ciertamente conformes Porque todo lo que trabajamos en la semana se vio reflejado en la canción Cuesta levantar anímicamente a un equipo que ya viene golpeado por lo que Ha acontecido durante el torneo y ahora cuando el margen de error, digo, se estrecha cada vez más ¿No se obtienen los tres puntos que estaban prácticamente en el concilio? Si, cuesta, pero más que el tema de la desmotivación es la ansiedad Eso es lo que nos está pasando un poco la cuenta, la ansiedad de querer salir El hecho de que ellos están súper claros de que no corresponde que estén a que ir Un tema, un excelente planteo Y saben que pueden mucho más Y eso es lo que no salen A pensar en Linares, que es el rival En el papel menos la jugo de este torneo Y en donde habrá que recuperar los puntos partidos aquí en calidad local Así, así, además Conchagua que le toca fecha libre Nosotros que vamos a jugar con Linares Ese partido vale más que entre todos Muchas gracias 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 Gracias